Noticias señales es el espacio donde les informamos de los acontecimientos de las personas sordas en Colombia. Penascol año tras año realiza su asamblea ordinaria y para este año fue la número 37 donde asistieron delegados de las asociaciones de toda Colombia. En esta ocasión fue en Armenia el 15 y 16 de marzo, el 15 fue todo el día y el 16 fue media jornada. De las 33 asociaciones afiliadas a Penascol asistieron 16. A continuación te muestro cuáles fueron. En esta asamblea la moderación estuvo a cargo del consejo directivo. Mira El programa de la asamblea contó con información de toda la gestión hecha por Penascol el año pasado. Se dieron informes administrativos, contables, fiscales, de servicios y más. Se contó también con la interpretación de los informes para que las personas asistentes pudieran recibir la información. Aquí les dejo unas fotos y videos de este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!